Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para vosotros hombres y mujeres que vives y moras en buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para vosotros hombres y mujeres que vives y moras en buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y desciende de la escala de perfección hacia la de Jacob, en esencia, para venir a recibirte a ti, pueblo amado, a ti que en materia como en espíritu vienes a circundarme. Yo te entrego de la bienvenida en el nombre de mi Padre por conducto que soy el Hijo y la misma luz del Espíritu Santo. Dios te digo, bienvenido seas, hijos amados. Y habré de decirte, Israel, bienaventurado aquel que en su propia voluntad ha venido a tomar un lugarcillo y sea aposentado para alimentarse de mi palabra. Bienaventurado aquel que os he dicho que mi redil espiritual te está abierto para que te aposentes en él y has comprendido mis palabras. Yo os digo en alba bendita de gracia, bendito seas, porque has comprendido que os he predicado entre vosotros en sumisión y en obediencia, pero más aún en mansedumbre, hijos amados. Y a ti que has permanecido en este redil, te digo, bendito seas y tú me llevas mi caricia, porque en este instante mi calorío te lo presento como este fuego para que seas a tomar de él ese calorío en tu corazón, en tu entendimiento y en todo tu ser. Y prepárate para que seas a recibir lo que en alba bendita de gracia os habré de derramar para vosotros. Para vosotros que de cercanas como de lejanas comarcas, en voluntad, has venido a acercarte y a ser parte y a formar de este redil espiritual, bendito seas. Y para vosotros que te has acercado, pero que llevas aquel recorrido de aquellos caminos que no te pertenecen, en verdad que te digo, contempla esos pasos que has dado, contempla esa reaciedad y que por instantes has tomado el camino anchuroso y en él transitas, lleno de perturbación, siendo débil ante el pecado, cometiendo atrocidades entre tus hermanos. En verdad que te digo que te recibo con los brazos abiertos y te llamo a que te reconcilies contigo mismo porque aquí está mi diestra esperando a que le tomes y esperando a que de tu propia voluntad me permitas tocar ese corazón e inundarlo con este fuego de mi amor para que seas a recordar cómo es ese instante de paz y de tranquilidad. Ese instante en que te lleno de amor y vuelves a recordar que eres mi hijo amado y vuelves a sentir quién eres, pueblo bendito de Israel porque os te recuerdo que vengo en pos de vosotros que requiero que seas a llevar aquel arrepentimiento y en verdad que habré de cubrirte con mi manto y a tomarte en mis brazos amoroso y a devolverte a este redil bendito. Mirad que esos caminos los que han llevado a la perdición han endurecido tu corazón y tus sentimientos tus pensamientos están extraviados mas en este instante en verdad que te tomo en mis brazos y aparto de ti ese instante en que te has humillado ante el pecado y soy a llenarte de mi luz de mi gracia y a decirte nuevamente que eres mi hijo y que te amo y que amoroso habré de regresarte al redil y que amoroso habré de mostrarte este camino que iluminaré no solo con mi palabra sino con mi tabla de la ley esa tabla de la ley que os habrá de hablar de guiarte y conducirte y mostrarte estos caminos que os he allanado para vosotros de estos caminos que he apartado a la serpiente que he apartado aquella roca para que no tropieces toma estos nuevos caminos hijos amados y camina junto a mí porque así es de mi voluntad mirar en este instante en que el fuego de mi amor os ha tocado tu corazón y tu entendimiento os te he devuelto la paz presérvala hijos amados no dejes esta vestidura de la cual te he revestido en este instante persevera hijos amados porque mi diestra está firme para que te tomes de ella y no seas a divagar no seas a llevar el extravío nuevamente mirad hijos amados que a tu alrededor puedes contemplar tantos y cuantos de tus hermanos que de ruidos se pueden encontrar y en la orfandad sintiendo en aquel corazón ese frío que yo no les he dejado para que te revistas con él pero hoy que tú me has escuchado en verdad que te digo tómate de mi diestra y no te sueltes pequeño continúa bajo mi resguardo y bajo mi amor porque os he dicho que vengo en pos de todo aquel que en verdad crea en el hijo del hombre crea que incansable soy entre vosotros que aún y que no me puedas contemplar con esa mirada material en verdad que te digo que si preparado estuvieses para penetrar en la espiritualidad habrías de contemplarme que incansable soy entre vosotros sintiendo el dolor cuando os te contemplo derruido y transitando aquellos caminos que no te pertenecen tomando aquellos caminos que os he dicho ayer y siempre que no es mi voluntad que transites por ellos mas en alma bendita de gracia en verdad que te digo si de tu voluntad es por un instante tomar mi diestra y permitirme que te devuelva a estos caminos y te los muestre nuevamente y los ilumine con la luz de mi palabra aquí estoy hijos amados lleno de amor para ti porque nuevamente os te digo que te amo y amoroso si así lo decides tú seré a devolverte al redil bendito y lleno de regocijo seré porque en verdad que te diré que aquel pequeño que estaba extraviado ha vuelto al redil y lleno de regocijo os diré a tus hermanos he aquí la oveja que faltaba en el redil he aquí aquel que en verdad ha llevado ese arrepentimiento y me ha permitido devolverlo amoroso entre sus hermanos bendito seas si habrás de escucharme y de tomar mi diestra y no soltar la mal pequeño es bendito y para vosotros amadas ovejas que apacibles te encuentras en este redil y nuevamente te has aposentado en verdad que te digo he aquí todos los manjares todo el maná espiritual que es para vosotros y de vosotros nuevamente soy a llenarte de mi amor de mi gracia y a entregarte esta caricia y a renovar tus vestiduras blanquecinas he aquí toma y lleva hijos amados para ti y para los tuyos porque en verdad que te digo que has comprendido como es que he predicado entre vosotros y firme te encuentras tomando parte y formando este redil espiritual que vengo acrecentando para vosotros y ustedes mismos y ustedes mismos lo vienen acrecentando con su presencia y atrayendo a los propios suyos y compartiéndoles todo lo que mi voluntad es entregarte y confiarte a ti hijos amados he aquí que en estos instantes os te muestro esta campiña donde te ha apacentado os te muestro aquel manantial del más puro amor os te muestro aquel maná que derramarse entre vosotros es tómale y llévale aliméntate llena vuestras alforjas y prepárate a transitar por estos caminos que la doctrina de mi luz y mi palabra os te vienen mostrando e iluminando para que no lleves el extravío por el contrario hijos amados alba tras alba sé más firme en este camino que os he mostrado y en verdad que os puedes contemplarte que no eres el de ayer porque vosotros os vas llevando aquel despertar espiritual y en verdad que el día llegará en que puedas penetrar en la espiritualidad y puedas contemplar todo esto de lo cual te estoy rodeando pequeños amados y por instantes que conoces la verdadera paz y la quietud tienes visos pequeño bendito de lo que está preparado para vosotros por mi padre y te digo persevera hijos amados porque de cierto y de verdad estoy con vosotros y me lleno de regocijo cuando te contemplo que eres firme cuando te contemplo que estás lleno de amor y de mi gracia y que la has inundado y compartido a los propios tuyos en verdad toma y lleva porque soy a rectificarte porque así es la voluntad de mi padre que al que tiene se le entregue más y en estos instantes toma y lleva en el nombre de mi padre por conducto que soy el hijo y la misma luz del espíritu santo porque soy a renovar vuestras vestiduras y a rellenar vuestras alforjas y en este instante de quietud llénate de paz llénate de mi amor y llévate esta caricia que os te confío para que seas a compartirla con los propios tuyos y os les muestres como yo te he mostrado como es llevar tu transitar en este mundo terreno con la sumisión con la obediencia pero más aún hijos amados con la mansedumbre que os he regalado y mostrado para vosotros yo os te digo en alba bendita de gracia que así mismo he contemplado a tus hermanos que en el camastro del dolor se encuentran yo os te pido pequeño bendito que seas mi emisario para que les compartas cuando elevas aquella oración elevas tus pensamientos y te escucho en verdad que entrega y comparte a tus hermanos porque yo os entrego a estos de mis hijos que preparados están y los preparo aún más para que sean a entregarles la sanación para que sean a derramarles este bálsamo de sanación y de regeneración y os aparten de esas corpóreas aquel dolor y aquella enfermedad pero os te digo rebaño amado elévate en oración y en tus pensamientos lleva también la sanación para tus hermanos para todos aquellos que poco a poco se debilitan y pierden la fe en verdad que te digo sea renovársela porque incansable soy entre vosotros pero aún así pequeños amados mucho habrás de hacer cuando seas alevarte por ellos y entregarles y a confiarles en mi nombre pequeños benditos contemplo aquellos de tus hermanos que se puedan encontrar recluidos en verdad que aquellos que la culpa llevan yo les toco su corazón y su entendimiento para que sean a quietarse para que sean a reconocer y a contemplar aquellos caminos que recorrieron y que humillados se pueden encontrar por aquellos pecados mas les entrego la esperanza y la fe para que se renueven y al salir de ahí sepan tomar ese camino que os he mostrado y preparado para ellos y os digo en alba bendita de gracia aquel que sin culpa se encuentra le entrego la sabiduría y la esperanza para que al salir recupere no solo su libertad sino recupere todo lo que ha dejado atrás injustamente y yo te lo devuelvo pequeño bendito en alba bendita de gracia y habré de acercar a aquellos de tus hermanos que te entenderán su diestra para ayudarte a abandonar aquel lugar que no te pertenece toma y lleva mi caricia pequeño porque en verdad que te estoy esperando y yo os digo pequeños benditos en estas albas en que no solo tus gobernantes te han pedido que permanezcas en tu choza sino yo te estoy invitando a que seas sumiso a que seas obediente a que lleves esa mansedumbre y en verdad que te digo que nada será tocarte pequeño muéstrame tu fe y muéstrate a ti mismo que has estado junto a mí y que has sentido este calorío no solo en tu materia sino en tu espíritu y en verdad que te digo que sano serás aun que la tiniebla sea espesa aun que esa enfermedad esté flotando en tus aires en verdad que te digo que nada será tocarte ten fe pequeño bendito y transita incansable sobre estos caminos que os he mostrado y resguárdate por tanto y cuanto más puedas pequeño porque yo estoy con vosotros en alba bendita de gracia os entrego la preparación también para aquellos de mis hijos que habrán de guiar y conducir a toda mi niñez bendita mi juventud toma y lleva porque en estos instantes toco tus pensamientos toco tu corazón y lo preparo para que seas a derramarte con ese más grande amor y la sabiduría para que seas a conducirlos conforme es de mi voluntad tomen y lleven pequeños porque a todos se los confío por igual así mismo a todos aquellos de mis hijos que llevan aquella labranza material les preparo estos centros del trabajo para que de ellos puedas llevar aquel pan aquel pez y aquella miel a vuestra mesa para que de esa labranza material os puedas entregar y compartir el alimento a los tuyos pero más aún hijos amados para que seas a compartir con aquel menesteroso con aquel que no lo tiene toma y lleva pequeños benditos porque yo os bendigo y preparo esos centros de trabajo materiales y más aún aquellos espirituales aquellos espirituales donde te espero para que te prepares para que evoluciones en la espiritualidad y en verdad que poco a poco seas adentrarte más en la espiritualidad y seas a contemplar y a sentir y a palpar todo lo que os he preparado todo lo que en esta alba bendita de gracia os he aposentado en espíritu y en verdad para que seas a contemplarle y a sentirle hijos amados tomen y lleven porque les permito la evolución en esa espiritualidad y toma y lleva la preparación para que seas adentrarte en la espiritualidad y seas a contemplarle conforme conforme sea la voluntad de mi padre en alba bendita de gracia en verdad que te digo hijos amados que nuevamente soy a bendecir en el nombre de mi padre estos cuatro puntos cardinales de tu haz terreno que soy a limpiar estos aires para vosotros para que sean benignos soy a limpiar y a desmanchar aquellas aguas aquellos lagos ríos soy a limpiarles y a desmancharles a multiplicar y a renovar aquel pez y todo ser viviente que habita en esas aguas nuevamente para vosotros y por vosotros hijos amados soy a renovar y a bendecir estos caminos estas veredas estos montes estos valles y todo cuanto habita en ellos soy a bendecirlo en el nombre de mi padre por conducto que soy el hijo y la misma luz del espíritu santo todo lo vengo renovando por ti y para ti Israel amado y la misericordia de mi padre nuevamente has recibido toda esta alba llena de su amor pletórica de su gracia y su misericordia es a derramarse para todos vosotros pequeños benditos mas en estos instantes yo os digo a vosotros que en el redil espiritual te encuentras toma y lleva que en este instante yo os te confío en lo espiritual aquellas alforjas aquel maná espiritual no solo para que seas a tomarle y alimentarte sino para compartirlo con tus hermanos toma y lleva pequeño porque te he renovado estas vestiduras blanquecinas y en tus diestras materiales en estos instantes os deposito la multiplicación de tu moneda al 7 por 1 y no os aflijas pequeño porque nada será a faltarte soy a depositarte en tus diestras aquel pan aquel pez y aquella miel tómala y llévala y más aún yo os te digo que nuevamente os he renovado aquella antorcha de luz en vuestra mesada para que sea llevar la armonía en vuestras chozas y entre todos vosotros y entre los tuyos Israel amado en verdad que en alba bendita de gracia todo te lo he entregado todo te lo he confiado y os te digo persevera en mi amor persevera en mi gracia y mantente firme en este redil espiritual que alba tras alba se viene haciendo más grande alcanzando aquellas comarcas lejanas donde todo aquel que tenga en voluntad de escucharme y arrepentirse de aquellos pecados en verdad que soy a recibirle en verdad que soy a extender mi diestra para que se tome de ella y comprendas hijos amados que no es de mi voluntad encontrarte humillado por aquel pecado por el contrario hijos amados os te quiero contemplar y mi voluntad es que estés lleno de mi amor que estés lleno de mi gracia y que en ella permanezcas porque todo te lo entrego y todo te lo confío si así lo quieres hijos amados en verdad que te digo aun y que te encuentres en aquella lejana comarca mi amor y mi luz es con vosotros tómale hijos amados y en alba bendita de gracia y en el nombre de mi padre soy a bendecirlos a todos y a cada uno por igual en el nombre de mi padre por conducto que soy el hijo y la misma luz del Espíritu Santo y os te digo la paz sea con vosotros díaz